buenos días buenas noches depende la hora que veas esto bienvenido bienvenida a mi canal personal de su blog hoy vamos a mostrarle lo que son los resultados del copy trading del día de hoy 11 de septiembre una fecha la verdad que que será recordada por muchos años quizás toda la vida para la persona en verdad que quizás no saben de qué estoy hablando google un poco ya verán de qué se trata ok recuerden que team profile el enlace está en la descripción en el primer comentario 50 dólares al mes pero si seleccionas la opción que quieres una prueba gratis un periodo de prueba gratis vas a tener 20 días totalmente gratis más seis días que te ofrecen hockman o sea los 20 días se te va a hacer el cobro pero luego del coro tiene seis días más para si gusta pedir tu reembolso si entiendes que no es para ti si los resultados no fueron lo que tú esperaba en esos 26 días pues simplemente puedes cancelar la suscripción y te puedes quedar con las ganancias que obtenga en tu cuenta de poca opción así de simple así de sencillo ok entonces vamos a ver acá los resultados del día de hoy 11 de septiembre de lo que es el copy trading vamos a buscar la cuenta que se está copiando como ven acá se hicieron cuatro operativas hoy de las cuales hubo un 25 por ciento de probabilidades de asiento esto quiere decir que hoy no fuimos negativo 15 sea hoy se perdieron 15 dólares y vamos a todo el periodo que es básicamente lo que lleva este mes que son unos unos 11 días claro no se cuentan todos los días por los fines de semana no se operan vamos en positivo 8 todavía estamos 8 dólares positivos pero ya a medida que vayan pasando los días pues esto va aumentando o disminuyendo ok porque esto también hay que ser claro pero hoy nos fuimos negativo 15 así que ya ustedes saben estos son los resultados de hoy del copy trading de esto que es team profile levels el día 11 de septiembre recuerden en la descripción tienen ahí el enlace y en el primer comentario fijado para que obtengan su prueba de 20 días más 6 días de garantía que le ofrece joc para en total 26 días para probar este copy si no es para ti simplemente cancela la suscripción y listo te puedes quedar como te dije al principio con las ganancias que obtengas en tu cuenta de poca opción yo soy jose y nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones